Capaz, Capaz, Capaz Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro en hilo Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas mi fuerza es por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Hoy no más, y échale capaz, de las sierras No cura olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro en hilo Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas mi fuerza es por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caritas Procuro cansarme, llegar la noche apenas invita Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Hoy no más Y de nueva cuenta, para mí Capaz El nacimiento Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caritas Procuro cansarme, llegar la noche apenas invita Procuro cansarme, llegar a la noche apenas invita Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque tuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que harías Por no sentirme Por no viviras Me dieron Lo que harías Por el que estuvieras Por el que siguieras Conmigo Lo que harías Por no sentirme Por no viviras Me dieron 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 Me dieron